La palabra del Señor Una vez más la palabra del Señor viene a nuestro paladar y es como miel en los labios, que viene realmente a darnos un dulce alimento, un dulce momento para la vida. Del Evangelio de San Marcos, capítulo séptimo, versículos 31 a 37. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Y después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Se cuenta que en alguna oportunidad iba un grupo de muchachos en un paseo campestre, pasaron por una cañausal, uno de ellos tomó un pedazo de aquella caña, empezó a trabajarle con su navaja y de repente se empezó a escuchar una hermosa melodía. Aquel chico de aquella caña había sacado un bello instrumento musical, una bella flauta. Es lo que Jesús hace con nosotros. Nosotros somos tan triviales, somos tan burdos como un ser sencillo y cualquiera. Pero Jesús es capaz de hacer de nosotros seres santos, seres que llevemos una vida cada día mejor, seres que llevemos, ojalá, a la santidad. Por eso entonces, Jesús viene a trabajar la limitación y la apertura. A aquel hombre sordo y tartamudo lo hace que oiga y hable bien. Pues digámosle hoy al Señor que por favor nos ayude a obrar con los demás de igual manera. Que a muchos les hagamos hablar el bien y que realmente les llevemos la buena noticia a los demás para que escuchen siempre el bien y la verdad. Y para que a nosotros, sordomudos, es decir, que no escuchamos la palabra de Dios y menos la hablamos, nos suelte y nos cubre los oídos y los labios para escucharle y hablar de Él. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos y sana nuestra sordera para escucharte y sana nuestro mutismo que no hablamos de ti. Que el Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.